El que ocupa mi lugar en ti Tal vez te quiere para un tiempo y fin Yo reconozco que lo envidio a él Porque amanece abrazando a ti No sé qué hizo que te convenció Pues me dejaste en un rincón ¿Para qué quiero esta libertad? De andar sin rumbo por cualquier lugar Ayer diamante, joya fina fui Y hoy nada valgo que ironía en mí No sé qué hizo que te convenció Pues me dejaste en un rincón ¿Cómo hacer para olvidarte, amor? Si me escuchas pronto, dímelo ¿Cómo hacer para olvidarte, amor? Si me escuchas pronto, dímelo No sé qué hizo que te convenció Pues me dejaste en un rincón ¿Cómo hacer para olvidarte, amor? Si me escuchas pronto, dímelo ¿Cómo hacer para olvidarte, amor? ¿Cómo hacer para olvidarte, amor? Si me escuchas pronto, dímelo Si me escuchas pronto, dímelo ¿Cómo hacer para olvidarte, amor? Gracias por ver el video